Gustavo, buenas tardes a todos, a todas, a vos. No me quiero perder este programa, lo escucho en la medida en la que puedo y bueno, agradecido también de poder participar sumando algunas líneas de lo que ha sido, bueno, estos últimos días de trabajo en la Secretaría Ejecutiva de Claxo y en Claxo en su conjunto, ¿no? ¿Te parece que en ese recorrido que hacemos, comencemos con el encuentro de ayer en el que participó Álvaro García Alinera, para que nos comentes un poco cómo fue ese encuentro de hace pocas horas y que realmente tuvo muchísimo impacto en las redes de Claxo. Claro, como no, bueno, ayer participamos desde Claxo en la celebración y aprovecho también para saludar al CEA, al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, que cumple 30 años como parte de esos festejos con un centro de Claxo, Claxo organizó una conferencia magistral de Álvaro García Linera sobre la situación de las democracias en América Latina. Y mira, ahí Gustavo dio un panorama que diría casi para los que puedan ir y buscar esa conferencia de un grado de precisión que nos ha dejado a todos, pensando muchísimo. Álvaro García Linera habla de que vivimos tiempos en donde hay dos conceptos o dos grandes concepciones de la democracia que están en tensión y que están en juego. Una democracia sustantiva, que es la democracia que muchos de los países de la región pudimos vivir en las últimas décadas, por supuesto con algunas interrupciones de gobiernos neoliberales. Una democracia volcada a la conquista nuevos derechos, una democracia comprometida con una igualdad expansiva, con la ampliación del derecho a los bienes comunes, al agua, a los recursos naturales, al derecho a los medios de comunicación. Una democracia sustantiva que puso en debate la cuestión de lo público. ¿Qué es lo público? ¿Cómo nos apropiamos y de qué manera nos apropiamos de lo público? ¿Con qué derecho y con qué pie de igualdad nos acercamos todos y todas a disfrutar, a acceder a los bienes públicos? Y decía García Linera, y esta es la parte que nos preocupa, una democracia de contención. Es una democracia que paradójicamente viene a desdemocratizar nuestras sociedades, es decir, a desmovilizarlas. Y en donde hay un fenómeno muy singular, lo planteaba García Linera ayer, dice, mientras las corporaciones empresariales se agrupan, se acuerpan y toman posiciones comunes, hay todo un discurso que cae sobre el resto de la sociedad para atomizarnos, para separarnos, para actuar individualmente, interpelándonos como consumidores que pareciera que no tenemos nada que ver con el consumidor o con la consumidora que está parada al lado nuestro. Entonces, esas dos democracias o esas dos formas de conseguir la democracia, dice García Linera, son las que están hoy disputándose el sentido de la democracia, un sentido que valga la pena decirlo, también ha cambiado con el tiempo nuestra democracia, no es la democracia de la década del 80 o la del siglo XX o la de hace 2000 años. Pero sí es cierto que están en juego una serie, diría, no quiero decir valores, pero sí de fundamentos vinculados a eso que entendemos por democracia. Una conferencia que yo recomiendo, no se la pierdan porque realmente es la conferencia de un gran intelectual que es también un gran político. Qué interesante, ¿no? Porque lo que ibas diciendo lo iba uniendo con todas las charlas que tuvimos antes, porque con Stalin hablamos de las elites, con Karina hablamos de las necesidades, de cambios muy profundos para pensar que las democracias realmente sean democracias, así que no estén corridas de esos ejes. Pero estuve espiando un poco, sé que en las próximas horas vamos a tener novedad editorial doble, porque tenemos algo, digo, te llevo a la parte de producción editorial. Estuve espiando ahí y vi una cantidad de libros impresionantes. ¿Tenemos dos novedades editoriales esta semana? Esta semana tenemos, yo diría, tenemos una gran novedad editorial, ya está disponible para que la descarguen. El viernes salimos con la difusión, como es usual en Claxo, pero tenemos una gran novedad editorial, es la antología esencial de Atilio Borón, Bitácora de un navegante. Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. Voy a cometer una infidencia. Ese libro ya se ha descargado y es récord de descargas de Claxo, en un solo día más de 1.500 veces descargado, y todavía no hicimos ningún anuncio, la verdad que es un libro que lo pinta de cuerpo entero Atilio, como lo que es, un intelectual público, un intelectual preocupado y comprometido con lograr que lo que se produce en el espacio académico, con rigurosidad, con reflexión, con sistematicidad, pueda también ser entendido y pueda ser también compartido, apropiado y discutido por el gran público. Ese libro del cual todo el equipo de Claxo está muy orgulloso de haber editado de quien fuera también secretario ejecutivo de Claxo por tres periodos, bueno, está finalmente en el espacio de acceso abierto, merecido. Un gran saludo y un gran abrazo a Atilio. Y bueno, el compromiso para difundirlo. Un compromiso que, por otro lado, él también lleva de una manera muy fuerte, no solo con este libro, sino con todas las actividades que se hacen desde Claxo. Así que bueno, esa es nuestra gran novedad editorial. Y después van a aparecer algunas cositas interesantes, yo te diría, Gustavo, en los próximos meses. Estamos inaugurando una colección, hay un libro que creo que va a hacer mucho ruido, Feminismos Latinoamericanos, estamos largando esa colección con un libro que va a hacer mucho ruido, me lo voy a guardar, porque no sé, sino que voy a tener para contarte dentro de 15 días. Y están saliendo algunas cosas que, mirá, te voy a mostrar acá para que el público lo vea. Empezaron a llegar, empezaron a llegar. Mirá, pasamos de la virtualidad al papel, bien. Pero han empezado a llegar ya las primeras pruebas de los impresos de esta colección Masa Crítica, una colección que queremos mucho. Y especialmente para Puerto Rico y para nuestro amigo Choco Quintero también, ya tenemos con nosotros este librazo, la danza de la insurrección para una sociología de la música latinoamericana. Libros muy queridos, de autores muy queridos en Claxo, que están tanto en acceso abierto para su descarga libre y restricta, como ahora ya en papel para quienes lo quieran comprar y, bueno, incorporarlos a sus bibliotecas. Maravilloso, Nicolás. La verdad que increíble la oferta, como siempre te decimos. Es muy lindo ver todo lo que se genera, todo lo que arman, digo, semana tras semana tener, no una, son varias novedades editoriales, es impresionante. Y este viernes es una joyita, pero interesante el dato que nos tiraste, digo, ya la cantidad de descargas que tuvo en la previa, sin anunciarlo. Pero, bueno, no quiero pensar el viernes cuando salga la novedad editorial. Nicolás Arata, gracias por el encuentro. En 15 días de vuelta, mirá que queremos también alguna exclusiva más. Dale, cómo no, acá nos estamos encontrando. Y sí, también decir una cosa, no solo los libros los produce Claxo y con mucho orgullo, sino que también los producen los centros de Claxo. Entre hoy y mañana va a estar saliendo una gran novedad. Atención, los centros de Claxo que nos estén escuchando, porque mañana estamos saliendo, o en estos días estamos saliendo, ahí estamos terminando de definir ese detalle, con las novedades editoriales de los centros de Claxo. Es decir, la producción de los centros, ¿sí? Que Claxo también tiene el fuerte compromiso de poner en circulación.